La decisión de quién tiene que ser el candidato a una comunidad autónoma, usted lo sabe por parte del Partido Popular, corresponde a la Dirección Nacional y a su Presidente Nacional. Esto es así y, por supuesto, también es así en el caso de que haya que proceder a un relevo o a una sustitución, como es el caso por la división de la presidenta Cristina Cifuentes, y, por tanto, será la Dirección Nacional quien tenga que proceder a designar la persona que ellos crean que responde mejor a los intereses generales, no solo del Partido, sino a los intereses generales del Partido Popular. Y esa decisión es única y exclusiva de nuestra Dirección Nacional y del presidente nacional. Por tanto, a ella nosotros nos debemos y a ella, desde luego, acataremos esta decisión. En relación a la posición ahora mismo de la presidenta que sigue siendo presidenta del partido, Cristina Cifuentes, la decisión de seguir o no como presidenta creo que corresponde a dos personas solamente. En primer lugar, a ella misma, que hoy por hoy sigue siendo la presidenta del partido, y, desde luego, también, como en el caso anterior, al presidente nacional del partido. Y son ellos dos los que tendrán que decidir cuáles creen que es el mejor futuro para el Partido Popular de Madrid. Yo, de verdad, lo que creo es que el Partido Popular siempre elige a las personas que tienen que ocupar los puestos de responsabilidad pensando los intereses generales. Y esta vez no va a ser una excepción y, por tanto, como soy un disciplinado militante, lo he sido siempre, porque yo también formo parte de eso que se llama el aparato del partido, soy secretario general de Madrid, siempre acataré las decisiones de mi presidente y de la Dirección Nacional sin poner ni un pero. Este fuego puede ser muchas cosas. Amigo, desde luego, de ninguna manera. Con eso creo que lo dejo claro. Gracias.